¿Qué sabemos? Observamos las siguientes imágenes y realizamos las actividades. En la imagen 1 podemos mencionar la presencia de dos delfines en su medio natural, que es el muano. En la imagen 2 mencionamos que se ven dos aves fuera de su medio, que están en cautiverio. ¿Qué opinamos acerca de que los animales vivan en cautiverio? Respondemos de forma personal. Ejercicio 3. Completa con B corta o B larga según corresponda. El maltrato animal no es algo bueno, allí sería B larga, pero la vida sería con B corta. Por ejemplo, las ortugas, los osos, hormigueros y los pumas son animales en peligro de extinción. Pero a veces, con B corta, algunas personas comen huevos con B corta de tortugas y cazan pumas y otros osos, hormigueros, por deporte. ¿Se puede ver con B corta la matanza de animales como un deporte? En la página 158 respondemos de forma personal antes de leer. ¿A qué persona de tu círculo familiar o amistades admiras o crees que es importante destacar por qué? Cuando tienes dificultades en el colegio o con tus actividades, ¿qué actitud asumes para enfrentarlas? ¿Eres perseverante o te rindes con facilidad? A continuación, el siguiente texto, hermana ejemplar. Si me preguntan por un ejemplo a seguir, mi respuesta inmediata sería mi hermana menor, Belén. ¿Por qué? Mi hermanita tiene síndrome de Down, hecho que nunca me pareció extraordinario, dado que tenemos muy poca diferencia de edad y cuando mis papás me explicaron sobre aquel síndrome, era muy pequeña para entenderlo y simplemente lo obvio. Con Belén hemos crecido juntas y siempre la he visto como una igual. Aunque ella tiene algo especial, su voluntad y perseverancia para aprender son admirables. Eso la llevó este año a regresar de un colegio común y corriente, sin repetir ningún curso. Sus profesores, amigos y familia, mi madre especialmente, la apoyaron y ayudaron a lograrlo. Considero que mi hermanita sencillamente es un ejemplo. El elegir seguir adelante sin mirar las dificultades del camino, demuestra que solo eso se necesita para lograr lo que uno quiere. Alejandra, Santiago, 4 de diciembre, Adaptación Después de leer, completamos las oraciones con la información de la carta. La carta ha sido escrita por la hermana, ¿verdad?, de una joven llamada Belén. Alejandra admira la voluntad y la perseverancia para aprender que demuestra Belén. ¿Por qué la autora de la carta considera que su hermana es un ejemplo a seguir? Y escribimos las dos razones. La razón 1 sería su voluntad y perseverancia para aprender, que son admirables. La razón 2, que egresó de un colegio común y corriente sin repetir ningún curso. Según el texto, ¿cómo considerarías a la autora de la carta? Consideraríamos sensible y respetuosa con su hermana. ¿Por qué? Porque se emociona por los logros de Belén, los respeta e incluso comparte su admiración con otros, en este caso con los lectores del diario. A continuación, respondemos de forma personal, relacionando la lectura anterior con tu experiencia personal. ¿Por qué es importante integrar a las personas con discapacidad? Podemos mencionar que todas las personas merecen respeto independientemente de sus capacidades físicas o mentales. ¿Qué rol crees que cumple la familia en el desarrollo de niños con discapacidad en nuestra sociedad? Respondemos de forma personal.